Para comenzar la lubricación de nuestra máquina bordadora vamos a comenzar retirando el tornillo del cabezal de la máquina en la parte posterior. Con un destornillador Phillips retiramos por completo el tornillo que está en la parte posterior, cuidando de no perderlo. Retiramos entonces la tapa de la barra de la aguja. Vamos a lubricar todas las partes que tengan movimiento. Al girar el volante vemos que debemos colocar una gota de aceite aquí, 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 de la barra aguja. Movemos el volante para que penetre. Este de aquí arriba es el que corresponde a la barra del prensatelas. También colocamos una gota de aceite. Si movemos el volante vemos que ahora hay que lubricar la biela. Son también cuatro puntos. Aquí, aquí en el agujerito una gota, aquí y en la base de la articulación. colocamos nuevamente la tapa y atornillamos con el tornillo posterior. En la parte posterior de la máquina vamos a lubricar la mecha del aceite. Es muy importante que esta mecha no sea empapada de aceite, sino tan solo poner una o dos gotas de aceite o lubricante. Porque si empapamos de aceite pueden salpicar sensores internos que dañarán el funcionamiento de la máquina. Vamos a lubricar el eje inferior de la máquina. Si bien en el manual indica que retiremos y desatornillemos esta parte, vamos a enseñar una forma más práctica de acceder a la pieza inferior. Colocamos la máquina de forma vertical para acceder a estos tornillos. Vamos a retirar esta tapa inferior. Es muy importante no apoyar la máquina en el carro. Por eso la colocamos en forma vertical sobre su costado. Nuevamente con un desatornillador Phillip retiramos los seis tornillos de la parte inferior. Retiramos entonces la tapa y tendremos acceso a los puntos de lubricación inferior. En el buje veremos unas esponjitas o fieltros que debemos aplicar gotas de aceite. Aquí abajo y en este caso que tenemos dos agujeritos también colocamos una gota de aceite. Colocamos la tapa nuevamente y los tornillos en la parte inferior. Para acceder a la lubricación del carro vamos a desatornillar este tornillo y este otro con un estornillador Phillip. Retiramos la tapa del carro para lubricar el fieltro. Es importante cuando lubricamos colocar de a pequeñas gotas de aceite de forma que quede apenas humedecido y no salpicando para no dañar los sensores internos de la máquina. Para lubricar la barra del eje debemos verificar estar tocando la barra de metal para en esa barra colocar una gota de aceite. Conviene hacerlo de forma inclinada. Poner una gota y deslizar por la barra. Colocamos la tapa nuevamente y aseguramos con los tornillos. Para finalizar el cuidado de nuestra máquina vamos a retirar el porta bobinas y realizar el cuidado de mantenimiento básico. Retiramos los tornillos del tapa bobinas y quitamos con cuidado. Retiramos la bobina y el porta bobinas y el porta bobinas. Con un paño de algodón limpiamos toda la base del porta bobinas. También cepillamos aquí para quitar todas las pelusas y restos de hilos. En el centro de la base del porta bobinas también hay un fieltro por lo tanto colocamos una gotita de aceite. Para finalizar vamos a colocar el porta bobinas que necesitemos según el tipo de bordado. Recorda que tu máquina viene con dos el de punto rojo para colchados y bordados sobre matelas C y el de punto amarillo para bordados tradicionales. Vamos a elegir el de punto amarillo para que haya una correcta tensión y el hilo blanco no suba hacia arriba. Al colocar el porta bobinas seleccionado esta protuberancia debe hacer tope con la base de las flechas y vas a ver que se enfrentan la del color que elegiste con la base del porta bobinas. Esta pieza debe quedar bien colocada y plana de forma tal que cuando coloques la chapa aguja o la tapa del porta bobinas quede plano. Asegura con los tornillos originales del porta bobinas.